Hola, hola, para quien me conoce soy Violeta, para quien no me conoce también soy Violeta. Mira chicos y chicas, ¿sabéis qué os propongo? Hoy voy a ir rapidito, ¿no? ¿Sabéis lo que os propongo hoy? Además de clac, 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 clac del azúcar, con el agua destilada, que no quiere diluirse cuando yo quiero, ¿vale? Pues nada, quitando esto, os propongo un jaboncito precioso, adivinen, con tomate de supermercado, a ver, bueno, no importa la marca, ¿no? Es tomate de supermercado, tomate de doble concentración, ¿no? Mira, mira, ¿lo veis? Precioso. A eso, obviamente, ahora después, lo igualaré y le pondré aceite por encima. Truco, porque si no se pudre. ¿Vale? Pues yo como he usado este tomate en la comida, sé que es bueno, y el otro día vi un vídeo, digo, me picó la curiosidad. Y digo, oye, yo no tengo jabón de ese. Obviamente no me va a liar con tomate crudo, ¿por qué no? Ni compensa de forma material, ¿vale? Ni puedo porque no tengo el tiempo necesario. Entonces, yo voy a hacerlo a mi manera, voy a probar a mi manera, y ya hay a ustedes cosa vuestra. Espero, desde luego, espero que os guste, porque tiene que salir súper bueno, tiene que salir súper bueno, y obviamente que me va a salir súper extra bueno. Vale, pues ya de lo que estabais escuchando, aquí tengo diluido. Yo diluí 30 gramitos de azúcar, ¿no? La fórmula, obviamente, la calculé con la calculadora Mendrulandia. Ahí me daba mucho más azúcar, pero no puse tanto porque yo creo que no es necesario. Aquí lo que tengo diluido es manteca de cerdo, aceite de coco, aceite de ricino y aceite de oliva. Simple. Es una fórmula simple como de las que a mí me gustan. Este azúcar lo voy a poner aquí. Con... Y aquí tengo, ¿sabéis lo que he pensado yo? A ver, el agua de cualquier fórmula de jabón la podemos sustituir, ¿no? Con cualquier cosa congelada, ¿vale? Y aquí tengo unos restos de remolacha que tenía yo por ahí en el congelador, y leche de coco que también tenía por el congelador. Pues allá vamos. A ver, me voy a mezclar un poquito de este azucarito. Y ahora vamos a añadirle a esto la sosa. Aquí va. No se preocupen que las cantidades las voy a poner en la fórmula, ¿vale? Listo. Vamos a mezclar. Yo en estos jabones... A ver, también es cierto que me gusta... O sea, si por ejemplo voy al monte y me traigo un poco de romero y me he pasado con la infusión, o me la hice demasiado fuerte, no me gusta, pues no la tiro, la congelo y ya la meto en algún que otro jabón, ¿sabéis? Da igual que sea de limpieza, como que... Como que sea de los buenos, ¿no? De la ducha. Pues nada. Así que... Vamos a preparar nuestra sosa. Vamos a diluir todo esto bien, 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 bien. Ah, no os dije. Aquí lo que tengo preparado y espero que... A ver, a mi nariz medio tapado huele bien. Es aceite de lima. Si tienes de limón, pues pon de limón. Yo no tenía, así que puse aceite de lima. Con aceite de lima. Aceite esencial de lima piperita. A ver qué pasa. A ver, vamos a ver qué pasa. Pues ya en breve vamos a tener nuestra sosa diluida. ¿Vale? No puse... En este jabón no me dio por calcular, ni por poner ni este arico, ni nada. Ni ácido cítrico, ni leches. Así mismo, a lo simple. A lo simple, porque al fin y al cabo no todo el mundo dispone de estos ingredientes. Y si tú quieres poner, pues ya tú lo calculas. Y lo pones y no hay un problema. ¿Vale? Entonces... Ya tenemos nuestra sosa. ¿Vale? No voy a medir las temperaturas, porque solamente cuando diluye, solo diluye la manteca de cerdo con el aceite de coco. Aquí hace frío. Así que estarán prácticamente en la misma temperatura sin ningún problema. Y ahora vamos a añadir. Vamos a añadir. Bien. Perfecto. Listo. Bien. vamos a poner rapidito la bate bate a velocidad mínima y así lo justito bien muy bien ya tenemos nuestra traza prácticamente voy a añadir el tomate vale que colorcito más rico no perfecto 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 os aseguro que ya tenemos la traza listo listo así voy a limpiar bien porque ya no voy a usar la bate bate solamente únicamente me falta por poner los aceites esenciales y en moldar ¿visteis que rápido? pipa pipa bien perfecto yo puse los aceites esenciales no os lo dije los dejé así hace una horita ¿vale? para que se hagan amigos muy bien muy bien me encanta eso sí eso sí que voy a remesarlo porque en verdad no voy a poner más la batidora no voy a poner más la batidora porque no voy a mezclarlos así a mano es un olor refrescante es un olor refrescante no me displace no me displace para nada ni huele a lima ni huele a menta huele no sé bien está bien todo está perfecto o sea le voy a poner un poco más la batidora para que endurezca un poco más porque quiero darle un quiero hacerle un un diseño de alguna forma está muy líquida bien vamos a tomar el riesgo vamos a vivir peligrosamente un momento de más 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 bien estoy no voy a arriesgarme más porque con los aceites esenciales ya sabéis que la traza se hace enseguida cambia de parecer y al final me quedaré sin dibujo y sin nada bien perfectito me encanta huele huele muy bien huele como para destaparme un poquito la nariz no os diré que no este año será dichosa la gripe oíste bien vamos a moldar ahora vamos a ver como soy capaz de arreglarlo sin tirar nada o de acuerdito perfecto perfecto totalmente satisfecha vale vale esto aquí aquí me permite en un momento voy a arremessar porque si no yo no soy feliz y me gusta estar feliz me gusta mucho mi felicidad me cae bien de acuerdito de acuerdito pues chicos y chicas yo me voy a dar de un contento que no veas me las voy a dar de contenta perfecto para mí perfecto bien al final tengo yo ahora sí un presentimiento que no podré hacerle ese diseño que a mí me gustó el otro día voy a darle un par de golpecitos listo y no voy a poderle hacer ese diseño porque todavía está blandito pues sí a lo mejor sé que me sale veréis te voy a probar sí, ya está te cogí pues te escogí te escogí me gusta está blandito no no sirve también puedo esperarme un poquito lo estoy sacando del molde no no está muy blandito mira ¿sabéis qué? así mismo y también sale precioso porque al fin y al cabo no deja de ser un jabón le pongas tú el brillo que le pongas el brilli brilli que le pongas no dejará de ser un jabón bien pues chicos y chicas esta fue mi propuesta para hoy yo espero que os guste espero que os guste y que os animéis de hacerlo venga hasta la próxima hola de nuevo chicos y chicas eh qué emoción voy a desenmoldar mi precioso y hermoso ah jaboncito de tomate verás ay qué bonito uh pues no os digo que no a mí esta mezcla que hice de aceites de aceites esenciales me encanta eh mira precioso precioso vamos a cortar veréis vamos a ver vamos descuiden que ya luego después le mira eh mire aquí es hermoso ahora después con el pelador de patatitas le le quitaré así un poquito el borde y espectacular pa qué pa qué nos vamos a engañar verán espere que voy a pesarlo a ver si voy bien sí perfecto ahí está ahí está bien precioso eh a que sí uh a que sí precioso divino ja bueno espero que lo probéis y que os haya gustado hasta la próxima chau